Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo Hoy me siento a charlar con vosotros un ratito porque voy a haceros un poco de update Y es que sí, este es el famoso vídeo del ¿y ahora qué? Próximamente también os grabaré todos los vídeos de review, opinión, experiencia y tal Con el grado, la uni y todo, simplemente ahora necesitaba como dejar la uni ya un poco aparte Necesitaba un poco de aire, un poco de pausa Pero hoy me voy a sentar eso pues a charlar y explicaros ¿Qué voy a hacer ahora? Este vacío existencial, ¿cómo lo voy a afrontar? Así que nada, vamos a ponernos cómodos y empecemos con el vídeo Bueno, como ya sabréis, he terminado el grado en diseño y creaciones digitales en la UOC Ya me he graduado, ya he pedido el título, o sea que he acabado ya Me he quitado un peso encima enorme, pero a la vez, una vez terminas el grado Es como que caes ahí en un vacío existencial, en un limbo en el que dices ¿Y ahora qué hago? Con mi vida, he acabado la uni Pero... Vale, comentemos un poco mi situación porque es un poco distinta Yo ahora mismo tengo trabajo, entonces no es que tenga que ponerme corriendo a buscar algo Porque no tengo como llegar al final de mes, sino que no tengo trabajo Lo que pasa es que es un trabajo que no es de lo mío Por tanto, yo lo que quiero es buscar otro trabajo de lo que he estudiado O sea, dentro de la rama de diseño, comunicación, etc. De todas maneras, este proceso de buscar este nuevo trabajo no lo voy a empezar hasta septiembre Porque decidí tomarme el verano como un poco de pausa De asentar todos estos últimos años de estar estudiando y tal Y pensar si quiero parar aquí, qué quiero hacer, qué es lo que realmente me motiva Qué es lo que realmente quiero hacer a partir de ahora con mi vida, ¿no? Digamos, esto es como... suena todo muy serio Pero para mí, una de las cosas más importantes es que por el hecho de haber acabado la carrera No significa que eso termine mis estudios No, porque yo sabéis que soy una persona que soy muy inquieta Y me gusta aprender cosas nuevas Y no tiene por qué ser una carrera Pero voy a seguir estudiando, pues quizás hago máster Quizás me apunto a cursos, seminarios Cosas así más... quizás más concretas No tan largas como una carrera Pero realmente me gustaría... yo quiero seguir estudiando El tema del máster, el máster que más me llama la atención Es el máster de edición digital, de la UOC también Que es un máster de estos de dos años Porque el grado de diseño es uno de estos de tres Entonces es como tienes que hacer el tres más dos Máster y como un poco especialización y tal Que no es obligatorio, o sea, tú tienes un título universitario Si has acabado la carrera Pero yo como de trabajo final de grado Dice todo el tema de Cazando a Grace Que he estado haciendo el ebook y demás Y el mundo de la edición, el mundo de la literatura El mundo de los libros Sabéis que es un mundo que me apasiona Pues realmente me ha gustado todo este proceso Y creo que es una vía donde me veo trabajando Entonces si me planteo hacer máster Si hago el máster, de momento tengo que ahorrar un poco para hacerlo Pero si de verdad me planteo hacer el máster Seguramente haga este, que es el de edición digital En la UOC mismo Porque realmente el sistema de aprendizaje de la UOC A mí es el que mejor me funciona Me permite organizarme y hacer mis 30.000 cosas Sin horarios y demás Entonces yo creo que si hiciera máster Si hago máster, me apuntaré a ese ¿Cuándo? No lo sé De momento, por lo que queda de año, no O sea, si quizás me matrículo Quizás lo hago en febrero Pero tampoco lo sé Es que tampoco lo sé Porque tampoco sé dónde voy a estar Qué voy a estar haciendo en febrero Quiero decir Todo depende de si encuentro trabajo O no encuentro trabajo Cómo estoy en ese momento y demás Porque ahora mismo estoy estudiando cosas Que me motivan más Que no pensar en ponerme a hacer el máster De todas maneras Es algo que cada vez me convence más El hecho de hacer el máster de edición digital Porque es lo que os digo Que con todo el proceso de Cazando Grace Ahora que estoy con todo el tema De la promoción y la publicación y demás Es, no sé Ha sido un descubrimiento Y ha sido como El probar a Bueno, es que realmente Estoy como trabajando dentro de este mundillo ahora Porque a pesar de que Es de mí para mí Porque me voy a autopublicar yo misma Todo el proceso ha sido como Realmente hacer un libro Por lo tanto Me veo trabajando de esto Ha sido un proceso que me ha gustado Entonces Ya os digo que De momento El máster que tiene más puntos Es ese ¿Qué más? El tema de los idiomas Sabéis que llevo desde enero Estudiando japonés Ahora mismo estoy haciendo Un intensivo de verano Que hacemos Tres días a la semana Tres horas O sea, estoy haciendo Nueve horas de japonés a la semana Y en esta última semana He visto un montón de mejora Además estoy que Voy escuchando BTS En japonés a todas horas Estoy viendo un montón de dramas Animes, Sakura Y tal en japonés Y cada vez voy entendiendo más cosas Y es un idioma que de verdad Me encanta Al igual que me fascina su cultura Entonces Estoy ahora All things Japan Estoy obsesionada Enamorada De todo lo que tenga que ver con Japón Y el idioma me está encantando Me está entusiasmando O sea, japonés es una cosa que sé Que ahora después de verano No sé qué vamos a hacer Porque el intensivo en principio Es hasta final de mes Pero supongo que en agosto Seguiremos haciendo clases Y supongo que en septiembre también Más en plan a ritmo normal Con el japonés Mi intención es Ahora a finales de año En diciembre Que hay convocatorias Presentarme al Noken 5 Que digamos que es El nivel más básico Del cual te puedes examinar De japonés Y mi intención es ir Estudiando, estudiando, estudiando Hasta tener un buen nivel de japonés Y la verdad es lo que os digo Estoy súper encantada Y me encanta O sea, me lo paso súper bien estudiando Bueno, nada Esto que lo de aprender idiomas Es una cosa que creo que voy a seguir haciendo Porque es que me encanta Estoy súper contenta de haberme apuntado a japonés Porque he visto también el cambio Y la evolución en todo este tiempo I'm so happy Y nada Eso que lo que os digo No significa que voy a dejar de estudiar Pero que me voy a centrar En estudiar otras cosas Que me motivan Otras cosas que me gustan Que no tienen por qué ser Cosas relacionadas con Mi carrera profesional Por decirlo así Por ejemplo Aparte de los idiomas Otra cosa que quiero mejorar Es ahora una vez acabo de cazando a Grace Quizás me apunto a algún taller de escritura Algún curso de escritura Simplemente por Por tener más herramientas A la hora de escribir Y por acabar de definir mi voz A la hora de escribir No sé Es una de las cosas que Que creo que quiero trabajar Entonces quizás Pues también me busco algo así Algún taller Algún seminario Y otra cosa que sí que sí que me planteo Y que sí que sí que me voy a sacar Este año también Es otra de las cosas que estaba en mi lista De En mi lista de De estas cosas Del bucket list Que te haces Todas las cosas que quieres hacer en tu vida ¿No? Vale pues esto lleva en mi lista Desde que era una rena cuaja Porque Navegar Sabéis que es otra de mis pasiones Navegar y el mar Es una cosa que Adoro y me encanta Y hace poquito Fui De hecho El día siguiente A acabar los exámenes de la uni Me fui con Albert A unas jornadas Que hacían de la mujer en el mar Y nos fuimos a navegar Y estuve haciendo vela ligera Esto os lo conté por Instagram Estuve haciendo vela ligera Y luego también Llevé una goleta enorme Súper bonita Y estuve hablando con Las que eran las chicas Porque eran todo mujeres Las chicas La capitana del barco Y tal Y no sé qué Y me decían Pero si ya sabes ¿Cómo es que no te has sacado nunca el título? Y es Pues porque nunca me he puesto realmente Y ha sido Este año Me lo voy a sacar Este año que igual Por fin me he puesto en serio con el japonés Pues me voy a sacar el título Pero es algo que quiero hacerlo Yo ahora pues septiembre, octubre, noviembre Esto es una de las cosas Que más ilusión me hace Porque de cara al verano que viene Pues nos podemos ir en barco Por ahí con mis amigos Y me hace mucha ilusión Y me amolaría Volver a coger el de este De volver a navegar Y volver a hacer regatas Porque es algo que echo de menos Así que Esto es otra cosa Que voy a hacer Ahora en cuanto a Estudio Que esto es completamente ¿Veis lo random Y ecléctica que soy? Nada, máster en laición digital Nada, luego japonés Eh, pero luego me voy a sacar El patrón de embarcaciones De recreo Pero todas estas cosas Son cosas que me motivan Cosas que me aportan un montón Y que realmente son cosas Que me apasionan Entonces I'm all in for everything Pero bueno En fin, resumiendo eso Que haber terminado la carrera No significa para nada Que Cris vaya a dejar de estudiar Porque hay muchas cosas En las cuales quiero aprender Muchos temas Por estudiar Indegar y tal Simplemente que no creo Que vaya a hacer otra carrera Bueno entonces Eh, esto en cuanto a estudios El tema de el verano El verano para mí Que ya estamos a mitad Ya yo no sé Donde se me está yendo el tiempo Porque estamos a mitad Ya del julio Y es como Nah En dos semanas Me voy de vacaciones En nada Tengo que publicar el libro Y es como No me habré dado cuenta Y estaremos en el Christmas hack Os lo digo No me habré dado ni cuenta Y estaré haciendo El reto de navidades Pero bueno Es lo que os digo Eh, verano Me lo he tomado un poco De reset De pausa Porque el haber terminado La uni Ha sido como Un shock Bastante heavy Se me va a hacer muy raro El no tener prácticas Y demás Por hacer ahora Una vez empiece Septiembre Pero el verano Me lo quiero tomar Para focalizar realmente En todo lo que me motiva En todo lo que me mueve Quiero ponerme en serio Otra vez con el canal Quiero publicar Grace 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 es ahora mismo El proyecto O sea Es mi objetivo Mi trabajo Está focalizado Casi todo en Grace Porque es un proyecto Que de verdad Me apasiona Y que me estoy muriendo ya De ganas de conseguir Terminarlo todo bien Y demás Dentro de poquito Ya os explicaré Cómo está Todo el tema del libro Os he grabado un vídeo También un poco De update general Del proyecto Pero sí Esto Verano es para Pues el intensivo de japonés Publicar Cazando a Grace También estoy trabajando En rediseñar mi página web Que también os contaré Más adelante Cositas de que voy a hacer Ahí también Porque quiero también Generar contenido En plan blog posts Y cositas Y luego también estoy trabajando En algunos proyectos Que son unos proyectos Que son bastante Más a largo plazo Por lo tanto No me estoy centrando Mucho en ellos Simplemente estoy Avanzando algunas cosas Que son proyectos Que si me lo monto bien Pueden llegar a ser Algo profesional Pero me lo estoy tomando Con eso Con calma Porque primero quiero Centrarme en la novela Y terminar esto Y luego poco a poco Pues ir desarrollando El resto de proyectos Que tengo entre manos Y lo dicho Una vez termine el verano De cara a septiembre Septiembre, octubre Lo que voy a hacer Va a ser Quiero seguir con japonés Quiero sacarme el título este Del patrón de embarcación De recreo Que sé que soy muy random Pero es una de las cosas Que llevo muchos años Queriendo hacer Y nunca me he puesto Y ahora que no voy a tener La carrera Pues como también es Estudiarlo online Pues me lo voy a organizar Igual y no sé Decidme abajo Si queréis que os haga vídeos De todas estas cosas Tan raras que hago O que os gustaría ver Porque Nada, no sé Y voy a estudiar temas Y vocabulario Y creo que hay un poco De mates también O sea que Hey Veremos a ver Qué tal le va a Cris Esta nueva aventura Y luego lo que os digo Voy a Quiero actualizar mi currículum Actualizar mi página web Y buscar trabajo Pues esto Trabajo de lo mío Me veo trabajando en Quizás más en Algo tipo Comunicación Quizás tirando para Alguna Es que no lo sé Mi problema es Que no me veo En un puesto de trabajo definido Porque me gusta hacer Tantas cosas Y tan diferentes Que no creo que exista Un puesto de trabajo Que reúna Todo lo que me gustaría A mí de un trabajo Digamos Ups Pero es lo que os digo Tengo que sentarme Y ponerme a buscar Ofertas de diferentes cosas Quizás me veo también Trabajando con cosas de vídeo Porque es una de las cosas Que también me gusta mucho hacer Y que también hago Por ahí está Voy a ir buscando A ver qué encuentro Y nada Para mis próximos meses Este es mi plan de ruta Esta es mi ruta Digamos Verano Finiquitar Grease Y la página web Trabajar en mis otros proyectos Quiero seguir descubriendo cosas Quiero seguir aprendiendo Cosas diferentes Cosas nuevas Como por ejemplo Japones Como por ejemplo El PER Quiero Seguir nutriéndome De las cosas que me apasionan Cosas que antes quizás Dejaba como más de lado Por decir Son hobbies Pero luego son cosas Que realmente Te aportan conocimientos Y te aportan herramientas Que luego puedes utilizar En cualquier faceta de tu vida Por lo tanto Bueno no sé Buah que profunda Me he puesto en este momento Pero que quiero Quiero seguir Haciendo las cosas Que más me gustan Y eso Y si consigo encontrar Un trabajo Creativo Que me mole Que englobe Varias de las cosas Que me gusta hacer Pues yo seré Como que La chica más feliz del mundo Pero sé que Soy consciente De que va a ser muy complicado También Que soy consciente De que salgo De una carrera de diseño Y creaciones digitales Y que realmente Yo no voy a buscar Trabajo de diseño gráfico Porque diseño gráfico Realmente no es lo mío Yo me veo más en Por ejemplo Lo que os digo Trabajando en En una editorial O No sé O en un puesto más De pensar De generar ideas Yo me veo más trabajando En la parte previa Del proceso de diseño No realmente ejecutando El diseño Sino en toda la parte De pensar Testar Prototipo Darle vueltas Innovar Pensar las ideas Sabes Crear los productos Desde cero Pero no realmente Hacerlos A mí es que se me da bien Pensar ideas Y soluciones Y demás Entonces Me veo en ese apartado Del diseño Eso en cuanto a lo que he estudiado Pero como luego también tengo Más conocimiento De por ejemplo Todo el mundo del vídeo Y tal También me veo trabajando En esto En comunicación Simplemente voy a Voy a dar Pues esto Currículum A ver que Que encuentro Y que sale Y seguir trabajando Mis proyectos No tengo para nada La intención De centrarme En un trabajo Y solo hacer eso Porque sabéis Que si hago eso Me marchito Y me muero Porque no me veo Haciendo una sola cosa En mi vida Porque sabéis Que necesito hacer Varias cosas a la vez No sé Es que soy así Y me gusta ser así Pues ahora hago japonés Ahora hago lo otro Ahora mis proyectos Los vídeos del canal Que tranqui Es que los vídeos del canal No los voy a dejar de hacer Últimamente estoy súper inconsistente Con los vídeos Y me da mucha rabia Pero he intentado No machacarme mucho con esto También por el hecho de este De que estas últimas semanas Han sido semanas Como de adaptación Es de decir Vale ya se ha acabado la uni Vamos a tomarnos un poco de descanso Porque los últimos meses Han sido muy estresantes He estado bastante mal Con el tema de salud Y ahora estoy Muy centrada en estar En encontrarme mejor Porque tengo el colon Tengo lo del insomnio Últimamente estoy esto Que no termino de encontrarme bien Y ha sido como Toda la acumulación del cansancio El estrés y demás Que me ha dejado hecha polvo Entonces Estas últimas semanas He decidido tomarme las cosas Con más calma De decir Vamos a seguir haciendo Pero no pasa nada Si se alargan las cosas No pasa nada Si tienes que Posponer la publicación del libro Por tener un libro Decente Correcto Un libro que Realmente merezca la pena leer Que siempre soy muy De plantearme cosas Ir a por ello Y exigirme muchísimo Y a veces Esto es que lo hablaba El otro día con Patrick Que me exijo más de la cuenta A veces de decir Es que puedes hacer lo mismo Pero puedes hacerlo mejor Tienes que encontrar un poco El equilibrio No puedes estar siempre ahí Dándolo todo Exigiéndote al máximo Tienes que encontrar también Un poco el balance Que es lo que llevo años Intentando buscar Y que nunca encuentro Porque es muy difícil Para mí esto Pero Bueno Simplemente esto Que el canal No lo voy a abandonar Tranquilos Que quiero ponerme otra vez En serio con los vídeos Bueno Como os digo Todos estos planes Son para los próximos meses De cara a terminar 2019 De cara al futuro No tengo ni idea De donde voy a estar Que voy a hacer De momento estoy aquí De momento estoy bien como estoy Con todo lo que estoy haciendo Así que Poquito a poquito Voy a ir Desentramando El camino Pero Si que es verdad Que hay una idea Que me ronda la cabeza Que es Ya de cara más al futuro Porque depende mucho de Mi nivel de Japón Es porque me gustaría irme A vivir a Japón Pero no mucho tiempo Rollo unos 2-3 meses Por tener la experiencia Porque nunca he vivido Fuera de Barcelona Siempre he vivido aquí Entonces Creo que sería Algo muy Muy provechoso Para mí como persona Creo que me ha ayudado A crecer un montón Y a espabilarme El hecho de irme A vivir a un país Extranjero Con una cultura Completamente distinta Y Pues eso Que es una idea Que me ronda Desde hace mucho tiempo De que realmente Me gustaría ir Pero no creo Que lo vaya a hacer En Un corto plazo Esto sí En caso de aquí Un par de años O así Quizás sí A ver dónde estoy Con el tema del trabajo A ver dónde estoy De toda mi vida Pero Ahora mismo no me iría Porque tengo a los perros Y porque no tengo Un buen nivel de japonés O sea Soy consciente De que irte Es una O sea La inmersión cultural Es una de las mejores Maneras de aprender un idioma Pero Realmente yo quiero irme Tranquila En ese sentido Así que Quiero primero estudiar Sacarme un O sea Tener un buen nivel de japonés Que digas Que pueda estar viviendo Ahí tranquila Y me pueda entender Bien con la gente Y demás Y entonces irme Pero sí Irme a vivir a Japón Es una cosa que quiero hacer Aunque sea solo Por un corto periodo de tiempo Básicamente porque Yo no creo Yo soy muy Soy una persona muy de casa Y yo no creo que pudiera estar Un año, dos años Sin ver a mi familia Sin ver a María Sin ver a mis perros No Entonces es algo Así que sí Que sí que sí que voy a hacer Al menos pasar unos meses fuera Y en Japón Pero Not yet No aún Ahora mismo Estoy con Demasiadas cosas entre manos Y de cara a septiembre Me tocará pues Buscar trabajo Como todo el mundo Ver a ver Qué opciones tengo Qué trabajos encuentro A ver si me cogen En algún sitio Si alguien me quiere Para trabajar Eh Hola Cris está Buscando trabajo Así que si alguien Quiere trabajar conmigo O contratarme para algo Mandadme un mail Bueno pues nada Este era el vídeo Dichoso Del y ahora Qué Qué hago Realmente las últimas semanas Han sido muy raras Me he sentido como muy perdida Muy en el limbo Por el hecho de este Es decir El tener el objetivo De terminar la carrera Es un objetivo Que tienes muy a largo plazo Porque son tres Cuatro años En los que estás trabajando Para graduarte Pues das lo mejor de ti Trabajas y tal Para llegar a este objetivo Pero realmente Una vez acabas la carrera Es como que Das un salto al vacío Porque estás a Y ahora qué hago ¿Sabes? Voy a encontrar trabajo No voy a encontrar trabajo Sigo estudiando No sigo estudiando Pues toca plantearse Estas cosas ¿No? Yo lo de seguir estudiando Ya os digo que sí De hecho cada vez me convence más La opción de hacer el máster Pero No por ahora Ahora me gustaría hacer Un poco de descanso del estudio Y centrarme más en estos proyectos Y en esto Y en buscar trabajo Otro trabajo que Pues ya más de lo mío A ver A ver qué Que sí chicos Que todos pasamos esta fase Yo Muchos de vosotros Me habéis comentado En los vídeos Cuando os he dicho Que estaba súper en plan Nada mal No sé qué Que soy consciente Que es que acabamos eso Es una etapa realmente El acabar la uni Es un salto al next step Lo siguiente ¿No? Digamos Venga De cabeza al mundo laboral Y es como Un poco desconcertante Decir ¿Y ahora qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero? ¿De qué me veo trabajando? ¿Sabes? ¿De qué voy a encontrar trabajo? Voy a encontrar trabajo Todas estas dudas Que nos asaltan ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Y lo que os digo Que estas últimas semanas Me las estoy tomando También un poco De desconexión de la uni De aceptar esta final de etapa Y de Centrarme más en mí De centrarme en mis proyectos De decir ¿Qué quiero hacer con mi vida? Realmente ¿Para qué valgo? ¿Para qué es lo que me hace feliz? ¿De qué me veo realmente trabajando? Y todas estas cosas Muchas reflexiones He pensado muchas cosas Últimamente Pero también me he centrado mucho En estar mejor Por el tema este Que os digo De que el estrés De los últimos meses Ha sido fatal Para mi salud Y para mi cuerpo Y estas últimas semanas He estado mala Me he ido poniendo mala Cada dos por tres O sea El cuerpo ha sido como Déjame descansar Pero Bueno Eso que estoy Me estoy cuidando Y Que nada Que dentro de poco Volveré a centrarme En los vídeos del canal Y demás Pero vamos a hacer una cosa Ahora antes de terminar el vídeo Porque me acabo de iluminar Yo lo que os digo Soy una persona Que no me Veo en un puesto Concreto de trabajo Además hay muchas veces Que a la gente le preguntan Por ejemplo Mamá ¿De qué me ves trabajando? De lo que tú te quieras De lo que te propongas Pero Decir Oye Y hay gente que me ha dicho En plan Locultura de radio En plan En una editorial No sé Vamos a jugar a este juego Voy a preguntaros a vosotros Y quiero que me dejéis en comentarios De qué me veis trabajando O sea En qué profesión me veis trabajando Con lo que ya tengo ahora De Digamos De Conocimientos O sea No me digáis ahora Veterinaria Porque no Pero No sé Vosotros que me conocéis Y que veis mis vídeos Y que sabéis todas las cosas Que me gustan y más No sé A lo mejor aquí me vais a proponer Un puesto de trabajo Que yo no sabía que existía Y me abrís aquí El mundo Así que Bueno no sé Puede ser divertido Venga va ¿De qué me veis trabajando? Dejadme abajo en comentarios Pues nada va Con esto ya terminamos el vídeo Espero que os haya gustado Espero que haya sido un poco Bueno no sé Esto que os digo Que ya sabéis que me encanta Charlar con vosotros De estos temas Compartir un poco Mis inquietudes Mis dudas Y la verdad es que me he quedado Un poco más tranquila Después de hacer este vídeo Verano es el momento de pausa El next step es Encontrar trabajo Y realmente ver que ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ofrecer yo? Al mundo Así que nada Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejadme abajo en comentarios Sugerencias para nuevos vídeos De qué me veis trabajando Y estas cositas que hemos comentado Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!